Continúan los atracos en las vías de la Guajira. Mientras los conductores piden acciones, el gobernador ofrece recompensa y pide militarizar las carreteras. Los constantes asaltos en las vías de la Guajira, principalmente en la troncal del Caribe y en el tramo que conduce hacia Uribia y Manaure, tienen jaque a conductores y pasajeros de estas carreteras. Eso, hermano, es con puro fusil, mi hermano, puro fusil, puro paisano con fusil. Eso no es ni siquiera pistola ni revólver, fusil. ¿No? Atracan. Están robando, están robando aquí en el pueblo. Estamos cerca del peaje, casi llegando al SOS. Mientras varios conductores detienen sus carros para evitar ser asaltados, como se muestra en el video, los pasajeros del transporte público viajan con temor a ser sorprendidos por delincuentes en estas vías. Ellos salen y pues salen de manera armadas, le tiran piedras, colocan barricadas y eso ocasiona muchas veces que hayan accidentes. Hermano, la inseguridad es tremenda. Nosotros prácticamente no contamos con protección y seguridad en la vía porque a cada momento somos víctimas de las personas que pues están acechándonos a la maldad. Como medida urgente, el gobernador de la Guajira exigió resultados contundentes de la fuerza pública. Hemos pedido al Ejército Nacional militarizar esta importante arteria vial del departamento de la Guajira. Son 36 soldados profesionales que se van a comenzar a mover en las vías del departamento de la Guajira para hacerle frente a estas situaciones. El gobernador de la Guajira también ofreció 20 millones de pesos de recompensa a quien brinda información que permita dar con la captura de los delincuentes que atracan en las carreteras.